¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga Y bueno, hoy les traigo mostrando el Roland D-50 Como se ve, el primer sonido que viene por defecto es el Fantasy A ver si se logra ver bien ahí Ese es el primer sonido Y bueno, como se puede ver ahí, uno puede usar el efecto O el otro efecto Y bueno, en este caso Entonces podemos decidir cómo quieres que se oiga tu sonido Bueno, en este caso podemos mover la palanquita que está aquí Déjenme moverla aquí ¿O es este? Cogemos el... cogemos el sonido del Amper Bueno, Lower, ¿qué dice Lower? Porque el otro... ese no lo mueve Oh sí, también lo mueve Casi son los efectos Entonces, tú puedes escoger Lower o Amper El Lower podemos echarlo por acá atrás Cuando quieres moverlo para abajo Lo movemos Lo movemos hacia arriba Escogemos hacer el Amper que les digo A ver cómo se oye A ver cómo se oye Vamos a echarlo para atrás Como que ahí ha dado más fuerza Para abajo O no, la palanquita para abajo Ahora para acá Para arriba El segundo sonido es este Otro El segundo También tiene los efectos incorporados ahora Tenemos otro Tiene otro Tiene otro El Jazz Guitar Tiene mucho Tenemos otro aquí, el arco string Tiene mucho Aquí es el hornet suction Vamos a ver como se oye activando el cierre Música Así, así Lo bajamos normal Para atrás Para adelante Para arriba Ahora es que no tiene, al parecer no tiene El cariope, living cariope, el famoso sonido Música Vamos a ver Que tiene de bueno Música 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 Vamos a ver aquí, que le ayuda a estos efectos Música Música Hacia abajo Música Hacia atrás Así delante Bonito este sonido, es muy bonito Me gusta a mi Vamos a ver hacia abajo Vamos a ver en que cambio hacia abajo Hacia arriba Hacia frente Así creo que sea la actividad más verdad Ahora vamos por el segundo Y el primero viene siendo el diggy Ahí se ve en la pantalla Lo activamos hacia abajo Hacia arriba Hacia atrás Hacia frente Parece que ese sonido no cambió mucho su diferencia Oh nunca cambió porque nunca activé el efecto de damper Hacia abajo Vamos a subirlo hacia arriba Vamos a subirlo hacia arriba Hacia el frente Hacia atrás Hacia atrás Ahora vamos en el segundo Y este es el bass marimba Vamos a subirlo hacia abajo Vamos a activar los efectos Hacia abajo No sale de nada No sale de nada Ahora lo subimos hacia arriba Hacia atrás Hacia atrás Hacia el frente Parece que no tuvo mucha diferencia Ahora vamos con el tres Flauta Piano Hacia atrás Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Sola la flauta Hacia atrás Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba El cuatro Cumbi string Combinado Hacia arriba Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo hacia atrás al parecer esta no tiene mucha diferencia un poquito pero no es tanta la diferencia el 5 no, eso no me gustó esta más o menos al 6 al 6 más o menos vamos a activar los efectos hacia arriba hacia abajo hacia atrás hacia el frente nada vamos al 7 este es un creo que un hilo no sé qué es un hilo Efectos Al abajo Al frente Al atrás Bonito el sonido, muy bonito Relocho Un piano eléctrico Un piano eléctrico Un piano eléctrico El 3 Ya como vieron los efectos Solo voy a presentar los sonidos Esto es porque ya llevo varios minutos Es una flauta ¿Verdad? Un piano eléctrico Un piano eléctrico El resto va a ser el 2 Un piano eléctrico Un piano eléctrico Un piano eléctrico 3 Un piano eléctrico 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 la roca fieles dios Bueno, el cuatro, el pressure string, el cinco, un brass, el seis, un pipe sol, una flauta con brush, uno pleno y otro, un brazo, un pressión, aquí un tubo, un palmo sin agua, un pares,置 menos y dos, un altoition, el four, un acho, un pie, un salt, untaño, el cuatro,拍lo, un armoängen, el cuatro, ahora vamos al 38 el catedral y órgana vamos a ver los efectos hacia abajo hacia arriba hacia atrás hacia el frente al parecer no tengo mucha diferencia vamos al 4 otro el 3 el 3 el 3 el 3 el 4 es agogo el 5 no sé el 6 aquí está el pressure el 7 el 8 vamos al 5 aquí está el rock órgano hacia abajo vamos a activar los efectos y a ver hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia atrás hacia el frente vamos a activar el otro efecto al parecer no hay mucha diferencia pero así se ve más o menos el voice bueno, vamos al 6 ¿verdad? el sakato haven el 4 es agosto El dos Oriental bells Vamos al tres Otro piano con string Con bajo Otro piano con string Legato string El cinco Que es el horno string Que es el horno string El siete El seis El sespo así El siete El church El ocho Guitar El ocho El ocho El ocho El ocho El 7 El 2, marimba El 3 Cuatro Ensamble, string Bueno Cinco, velo, brass Seis, diga y sella El 8 Pianisimo Y por último, el último banco que es el 8 Usamos el 1 El órgano Vamos a actuar los efectos Hacia arriba Hacia abajo Hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Vamos a actuar los efectos Los que شirin el dos el tres es como ya como es como un contraslam no se como el cinco el seis una flauta el siete el ocho por último que es un piano el ocho por último esto es todo y bueno solo para que vean los señores que tiene el 19 y dios me lo bendiga y suscríbanse